¡Qué bien ahí la pared, qué bien la combinación, Álvaro Núñez por dentro, pierde la pelota, ojo el disparo desde el centro del campo! ¡A punto ha estado! Decolarse el esférico, estuvo atentísimo. Arnau Tenas, el disparo desde el centro del campo de Carlos Menudo, que no se lo pensó dos veces. Jugando con Jorge García, metiendo la bola al interior del área, ojo que puede haber peligro, tocado, ha salvado Irazusta! ¡Qué ocasión ha tenido La Lucía! Para haberse mantenido una temporada más en la categoría de bronce, salvó Irazusta, en la que posiblemente ha sido la más clara. Ha dejado 50 tantos, el conjunto majarego, 36 de la medida, ojo que no hay fuera de juego, Albiás, Albiás se mete en el área, Albiás, ¡que le pega! Otra mano de Juan Palomares, que está extenso. Es una de las paradas de la jornada lo que acaba de hacer Juan Palomares. Allá va, pierna derecha, fuego, paró! Ha detenido a Iza, ha salvado el primer gol del partido, aplaudiendo, celebrándolo, como si de un gol se tratase, porque no es para menos. ¡Ha detenido la pena máxima!